Gracias a nuestra herencia colonial, Boyacá está llena de sitios que son considerados patrimonio histórico. Tunja es la cuna del patrimonio. En cada esquina hay casas que nos recuerdan nuestra historia y riqueza cultural, pero algunas de ellas, en cambio, son el vivo reflejo del abandono y la desidia. Según la definición de patrimonio histórico, es la parte del patrimonio cultural, enfocada a los elementos históricos habitualmente materiales. Gran parte de los monumentos arquitectónicos desarrollados a lo largo de la historia, desde puentes y edificios hasta parques y poblaciones enteras, se definen como patrimonio histórico. El Centro Histórico de Tunja cuenta con varias casas antiguas que están a punto de caerse, representando un riesgo para los transeúntes y que por su antigüedad, desafortunadamente, no se pueden ni reparar ni demoler. Tal es el caso de la Casa de Baltasar Maldonado en la esquina del Parque Pinzón de Tunja, una casa que ya fue objeto de una acción popular con la que se buscó su restauración y adecuación. Sin embargo, dada su ubicación y condición de edificación histórica, no se puede tocar. El Ministerio de Cultura no permite que sea demolida y le endilgó la responsabilidad de la restauración a los propietarios de la vivienda. Obras que están por el orden de 1.900 millones de pesos. Esta historia se repite en varias casas antiguas de la ciudad, en donde por obvias razones los propietarios no pueden realizar las millonarias adecuaciones que requieren estas históricas estructuras, por lo cual se están cayendo a pedazos, generando un peligro para quienes transitan a diario junto a estos inmuebles. Ser propietario de una de estas históricas casas, más que un privilegio, se vuelve un verdadero castigo, ya que, por un lado, no se pueden reparar convencionalmente, sino que se deben restaurar. Y además, el costo del impuesto predial es considerablemente más alto que el de una vivienda normal. Aquí nos preguntamos, ¿será que estas casas de verdad representan un valor histórico y cultural en el actual estado en el que se encuentran? ¿O solo están perpetuando la cultura del abandono y la desidia del estado, que si bien reconoce el valor cultural de estos sitios, no apoya a las regiones en el debido arreglo y reparación de estos sitios que podrían ser causantes de emergencias en cualquier momento? ¿Y tú, qué opinas del patrimonio de nuestra ciudad? Te leo en los comentarios. Y si te gusta este contenido, te invito a suscribirte, darle like y seguirnos en todas las redes sociales.